Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar exclusivamente del moquillo en cachorros, ya que son estos los más afectados por esta grave enfermedad. El moquillo o distemper o enfermedad de carré es una enfermedad muy contagiosa provocada por un virus del tipo morbillivirus y de la familia paramexoviridae. A ver, se trata de un virus extremadamente contagioso, muy contagioso, es muy fácil contagiarse. Y la vía de transmisión o de contagio más habitual de esta enfermedad es la vía erógena, es decir, por la expulsión del aliento, estornudos y demás de un animal a otro. Por lo tanto, la presentación del moquillo en los perros más pequeños, en los cachorros recién nacidos, nos va a dar una idea muy clara de que la madre es portadora de la enfermedad, portadora y posiblemente padecedora de la enfermedad, que ha estado mal vacunada o que, por la razón que sea, esos cachorros han tenido contacto con otros perros. No suelen ser lo más habitual en los cachorros más pequeñines, los recién nacidos sobre todo, ya que la madre no deja que muchas veces ni incluso el padre se acerque a otros perros, se acerquen a olisquear o a jugar con los cachorrines, especialmente cuando tienen todavía los ojos cerrados. Con lo cual, ya suponemos de entrada que si nuestro cachorro tiene este problema, un cachorro especialmente de recién nacido, luego hablaremos un poquito más de lo de uno a dos meses, va a ser claramente un problema contagiado por la madre. ¿Qué síntomas presentan estos cachorros contagiados del virus del moquillo? El virus del moquillo básicamente tiene una forma respiratoria, una forma nerviosa, una forma epidérmica y una forma ocular. Estas digamos que son los cuatro tipos de manifestaciones más habituales. La forma nerviosa, que os hablaré en otros vídeos, no es del todo habitual en cachorros. La forma cutánea tampoco, no es lo más corriente, pueden aparecer, pero ya os digo, la forma cutánea que se manifiesta por engrosamiento de las almohadillas plantares y engrosamiento del hocico en un cachorro, no lo vais a ver, no es corriente. Y luego la forma ocular, pues tampoco es la más corriente porque ya se va a confundir o se va a enmarañar sus síntomas con la forma respiratoria. La forma respiratoria sí que es la más común en estos perros y va a cursar sobre todo con animales que van a estar muy decaídos, animales que no comen, animales debido a la bajada de defensas van a tener una hiperproducción de moco, moco que en un principio va a ser transparente, pero que al poco tiempo se convierte en verdoso, obstruyendo las fosas, los sollares del hocico, de las fosas nasales. Vamos a ver también que el animal, ya os he dicho, tiene una fiebre elevada, puede manifestar fácilmente también algún proceso de diarrea e incluso vómito, aunque no es lo más corriente, pero sí que pueden tenerla y con bastante asiduidad cada vez se está viendo más. Debido a que, como os he dicho, el virus del moquillo es un virus que ataca al sistema inmunitario del perro. Bajándole a las defensas, un perro sin defensas, va a ser un candidato ideal a padecer casi cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Qué fases tiene el moquillo? A nivel general distinguimos tres fases de moquillo. Una que es la fase aguda. La fase aguda se da entre los 7 o 14 días posteriores a la infección y va a ser sobre todo una fase de tipo respiratorio, es decir, vamos a encontrarnos la enfermedad en su forma respiratoria. Por lo tanto, la fase aguda es la fase más frecuente del moquillo en perros cachorros. Luego tenemos una fase del moquillo conocida como fase subaguda. Esta no es tan común de encontrar porque empieza a manifestarse ya algún síntoma nervioso, algún síntoma de incoordinación motora muy suave. Puede aparecer un movimiento involuntario de los ojos. Puede aparecer también algún tipo de cojera, algún tipo de... debido a que el virus del moquillo debéis pensar que tiene una capacidad de migrar desde lo que es el área respiratoria, vienen los nervios que confluyen, sobre todo, a la zona de la garganta, migra hacia el cerebro. Y ahí en el cerebro lo que va a hacer es atacar aquellas neuronas, se mete dentro de ellas y lo que ocurre es que las desmieliniza, es decir, destruye células que van a producir la envoltura de los nervios. Con lo cual podemos tener lo que se conoce como una poliomilitis, es decir, una inflamación y una destrucción de diversos tipos de nervios en el perro. Y luego tenemos ya la forma crónica. De la forma crónica os hablaré más en profundidad en el siguiente vídeo porque os voy a comentar por qué un perro puede vivir con moquillo. Porque se dan muchos casos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué es debido? Muy importante. Y sobre todo daros la explicación de por qué, cómo actúa el virus para que se produzca el hecho de que el animal pueda vivir con moquillo. Pero ya os digo, esto lo veremos en el siguiente vídeo. Centrándonos en el tema del cachorro, pues ya os he comentado un poco los síntomas, a qué es debido y el tratamiento. Pues vamos a ver, no sirve de nada vacunar a un cachorro cuando ya tiene los síntomas. Vamos a tener que rehidratarlo, ponerle por vena un suero. Si no podéis acudir al veterinario, podéis prepararos un suero en casa, con un litro de agua, dos cucharadas de bicarbonato y un poco de limón. Y forzar con una jeringa a que el perro beba. Tendremos que bajarle la fiebre. Podemos optar por métodos caseros de bajarle la fiebre, ya sea humedeciéndolo un poquitín, no mucho, para que no baje de golpe mucho la temperatura, que tampoco sería bueno, para prevenir la hipertermia del cachorro. No os recomiendo que utilicéis paracetamol, porque ya es de chide por sí, es difícil de administrar en perros adultos, lo es mucho más complicado en un cachorro. Os recomendaría que si tiene fiebre, cuanto antes lo llevéis al veterinario. Y luego lo que más podemos hacer por nuestro perro es una terapia de tipo antibiótico. Una terapia antibiótica que o bien os lo aplicará al veterinario o bien os recetará un antibiótico para que toméis en casa. ¿Hay otro tipo de tratamiento para el moquillo? Sí, que son los inmunostimulantes. Pero los inmunostimulantes solamente van a servir en las primeras dos semanas, semana y media mejor, de la presentación de síntomas. Es decir, cuando el virus todavía está en sangre. El virus del moquillo es un virus muy traicionero. Muy traicionero. Está en sangre y de repente desaparece. Se esconde dentro de las neuronas. ¿Qué es lo que ocurre? Si das un inmunostimulante, y os habrá ocurrido en alguna ocasión, lo que puede ocurrir es que se activan las células de defensa y de golpe esas células atacan a las neuronas que están parasitadas o en cuyo interior está el virus. Por lo tanto, las destruyen. ¿Y qué suele ocurrir? Pues si aplicáis el inmunostimulante tarde, lo que puede ocurrir en muchas ocasiones es que digas Ah, fui al veterinario, le puse un inmunostimulante y de golpe el perro coge a más. Se aplicó mal. No se tenía que haber aplicado. Pero los inmunostimulantes no os los recomiendo. Salvo, salvo al principio de la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué debo hacer si mi cachorro tiene moquillo? Pues muy sencillo, muy sencillo. Lo antes posible de llevarlo al veterinario. Porque si lo pillamos a tiempo, le podemos poner un inmunostimulante, le podemos poner un antibiótico rápido y rehidratarlo para que no se deshidrate en una diarrea y seguramente lo podamos salvar. Y esto es lo que os tenía que contar del moquillo en cachorros. Por lo demás, nada más. Que tengáis un muy feliz día. Que nos compartáis en vuestras redes sociales, si es posible. Les deis el gusto y a todo esto que dice YouTube. Y nos vemos en siguientes vídeos. Venga, chao.